Música Buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a las Big Zone del Tech Campus. Hoy contamos con una invitada especial que es Esther Borao. Esther, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Esther? Muy bien, muchas gracias por invitarme y poder contaros un poco mi experiencia desde aquí de España. Gracias a ti por estar con nosotros. Os voy a presentar a Esther, ella es maker, es emprendedora y es directora general del Instituto Tecnológico de Aragón. Pero además ha hecho muchísimas cosas y ha colaborado en muchos proyectos, pero quiero que nos lo cuente ella misma. Esther, danos una pequeña introducción de todos estos proyectos, asociaciones en las que estás colaborando. Bueno, pues al final nos juntamos unas cuantas personas que nos gustaba crear, inventar y hacer las cosas posibles. Y a través de este equipo empezamos con una asociación que se llama Maccheroni, luego empezamos a emprender y a crear empresas como Innovart, Academia de Inventores y proyectos como Deives. Y un poco pues para generar conocimiento, para difundir la tecnología, que la gente viera las posibilidades que tenía y que no solo se quedara en nuestra zona, sino que se extendiera al mundo. Sí, bueno, recordad que podéis dejar vuestras preguntas en el chat box de la página web www.techcampus.com y responderemos algunas de ellas al final de la sesión. Pero ahora vamos a tocar un tema que seguramente muchos de la audiencia nos están viendo, algunos participantes del Tech Campus que son makers. Y antes de empezar, Esther, me gustaría que nos digas, que nos des tu visión de qué es un maker, qué es ser inventor. Bueno, pues un poco por contaros de dónde nace de mí esta palabra de maker y este movimiento, pues yo estudié ingeniería industrial, pero digamos que más que una ingeniería industrial como tal, a mí me gustaba mezclar el arte y la tecnología y ver distintos puntos de vista de distintos grises. Entonces no era blanco o negro, no era ciencias o arte, sino que se podían mezclar. Y entonces en este camino de búsqueda, pues encontré el movimiento maker, encontré personas que compartían su conocimiento a la ciudadanía y que aprendían unos de otros. Entonces, pues gracias a eso, gracias a la plataforma Arduino que hacía para personas artísticas llegar a la electrónica de una manera más sencilla, pues conocí otras posibilidades que había y bueno, y al final para mí, pues eso es maker, ¿no? Una persona que comparte el conocimiento, aprende de otros, mejora las cosas que hacen otros y lo siguen compartiendo. Sí, muchas veces cuando pensamos en makers, en inventores, pensamos en, bueno, tienes que saber mucho de robótica, tienes que tener X habilidades. Cuéntanos un poco qué requisitos, por decirlo de alguna forma, que ha de tener un maker, un inventor, qué habilidades crees que son claves que debería tener para crear algo. Pues sobre todo es tener curiosidad, ¿no? Al final tú lo que quieres es aprender todas las cosas que tienes a tu alrededor y conocer un poco más. Y luego, pues que a veces se aprende más, ¿no? Desde el aprendizaje, desde experimentar y tocar, que cuando te lees una fórmula en un libro que dices, bueno, ¿y esto para qué, no? Pues un poco me pasaba eso en la universidad, ¿no? Que veías todas las cosas y decías, pero bueno, esto en la realidad, ¿no? A mi alrededor, ¿en qué se transforma? Entonces, es esa naturaleza de curiosidad, de decir cómo funcionan las cosas y para qué sirven y cómo puedo hacerlas yo mismo en lugar de comprarlas, por ejemplo, lo que necesita un inventor o un maker para empezar a crear y descubrir un mundo. O sea, básicamente es tener curiosidad, tener creatividad y tener ganas de hacer algo, ¿no? Pero luego... Y hacer cosas de manera diferente. Sí. Pero luego mucha gente, pues está ahí, tiene una idea, tiene esa creatividad, tiene esas ganas, pero luego piensa, bueno, quiero desarrollar un dispositivo que, pues, sea una solución a este problema, pero no tengo los recursos. ¿Cómo crees que en este sentido puede ayudar o pueden ayudar las herramientas de open source para todos aquellos, pues, que tienen un proyecto, pero todavía sabemos que a veces es un poco costoso, ¿no? ¿Cómo crees que ayudan las herramientas de open source? Sí, pues, digamos que, ¿no? Hace 20 años, ¿no? El que quería inventar o el que quería crear, pues, estaba muy limitado a ciertas personas que tenían un laboratorio y disponían de ese material. Pero a raíz de que se creó la plataforma Arduino y se creó el movimiento open source, pues, todas esas cosas, pues, te las podías llevar en un maletín a cualquier lado porque era pequeño y no era muy costoso. Entonces, a raíz de eso, pues, estaba muy abierto al mundo. Y luego, pues, cosas que, por ejemplo, hice yo cuando empecé, ¿no? Pues, una es empezar a buscar en internet. Pues, me veía un montón de videotutoriales en internet de cómo hacer las cosas, ¿no? Pues, yo qué sé, si querías crear una plataforma sensorizada para tu casa, pues, buscabas en internet Arduino Sensor, tal. Y entonces, tenías miles de tutoriales con los que empezar a aprender. Y luego, también, pues, iba a muchos talleres o cursos donde al final ahí, pues, empiezas a conocer gente, pues, que tiene tus mismas inquietudes, tus mismas pasiones. Y qué bueno que a veces, pues, uno no puede saber de todo. Y lo mejor es rodearse de personas que conocen y aprenden y tienen las mismas ganas que tú para, juntos, al final, llegar más lejos. Pues, pues, muy bien. Ahora, en tu faceta como maker, Esther, queremos saber quiénes te han inspirado, quiénes te han motivado a crear todo lo que has hecho. Cuéntanos un poco. Pues, sobre todo, cuando empecé, pues, hubo dos personas que, que un poco, pues, me inspiraban, ¿no? Porque, pues, además ellas son mujeres como yo y son ingenieras y estaban más o menos, digamos, que en el movimiento maker. Una es Ayadei, que es una mujer del Líbano que estudió en el MIT y ella lo que hizo es que creó unos juguetes para niños, que son unas piezas que se van encajando con imanes y, entonces, es para aprender electrónica de forma muy sencilla. Ella también empezó, digamos, como Arduino para hacerlo para artistas, pero como era tan sencillo, pues, luego era para que niños pudieran hacer sus propios inventos. Entonces, son distintas piezas, por ejemplo, una es una pila, otra es un pulsador que se une y otra es una bombilla. Entonces, cuando pulsabas el pulsador, pues, la bombilla se encendía. Entonces, pues, eso, ella utilizaba herramientas muy sencillas para enseñar la tecnología y eso, al final, pues, a mí me inspiraba. Y luego la otra persona es Lady Ada, que es la creadora de una plataforma de Estados Unidos que se llama Adafruit y, a través de esa plataforma, pues, ella, por un lado, vendía tecnología open source y electrónica, a través de, bueno, eran unas placas diferentes a Arduino, pero que funcionaban similar y luego, además, tenía videotutoriales. Entonces, tú podías aprender a través de sus videotutoriales, pues, como utilizar todas las placas que vendía. Has hablado de dos figuras femeninas. De hecho, muchas veces, cuando pensamos en makers, en inventores, tenemos en la cabeza a personas como Thomas Edison o Graham Bell, que son hombres, ¿no? Entonces, ¿crees que no se visibiliza lo suficiente el papel de la mujer en este mundo tecnológico, que hay muchos referentes, pero, sin embargo, no se conocen? ¿Crees que se debería hacer más en ese sentido? Sí, bueno, yo, en mi opinión, ¿no? Todas las opiniones son válidas, pero en mi opinión, al final, pues, sí que es algo cultural, que nos viene desde pequeños, que además lo hacemos un poco de manera inconsciente, porque, bueno, pues, es algo que vas por el camino y no te das cuenta. Yo, pues, por ejemplo, siempre estaba con chicos y estudiando con chicos y al final, como es algo que vives de normal, pues no lo percibes, ¿no? Pero sí que, bueno, pues, se van haciendo poco a poco cosas para que al final, pues, se vaya fomentando más la tecnología en las niñas. Nos queda bastante camino, ¿no? Ya se ven inventoras en los libros y se van haciendo cosas, pero, bueno, aún queda mucho. Hablando de fomentar la participación de las niñas, de las mujeres en el mundo de la tecnología, ¿no? Creo que formas parte de una asociación que es Mujeres Tech. Háblanos un poco de la asociación, en qué proyectos participáis, cómo motiváis a las niñas, a las mujeres, para que participen en estos tipos de proyectos tecnológicos, para que se animen a crear cosas y dar el paso, que a veces es un poco difícil, ¿no?, para las mujeres. Sí, pues, desde hace tres años hicimos la asociación que se llama Mujeres Tech, somos diez chicas de aquí de Zaragoza, y entonces empezamos, digamos, por visibilizar lo que hacían otras mujeres, ¿no?, y para que se quiten el miedo a mostrar lo que estaban haciendo, y así, pues, eso hacía, ¿no?, que otras mujeres también quisieran involucrarse en tecnología. Entonces, yo participé como, como, hay como participante, ¿no?, en una, en un evento que se llama Women Techmakers, que es una iniciativa de Google a nivel internacional, participé como ponente en Madrid, y además me gustó mucho, porque yo soy bastante tímida, ¿no?, para dar charlas, y entonces ahí, pues, vino el empoderamiento que tenía, que otras mujeres, ¿no?, te animaran, te ayudaran, te dijeran, venga, que sí, da una charla, cuéntanos tu experiencia, que es muy chula, y bueno, y al final, pues, nosotras desde aquí, pues, también queríamos eso con gente de Aragón y de Zaragoza, de, pues, que se animaran, ¿no?, a contar sus experiencias a otras personas, a otras mujeres, que vieran que la tecnología es posible para cualquier persona que no tiene género y que, y que por lo menos que lo probaran. Y con las niñas, pues, también, un poco eso, ¿no?, hemos hecho talleres, hice un campamento con niñas de alrededor de 10 años durante una semana, que probaran distintas tecnologías, mezclándolo también con tecnologías antiguas, como la artesanía, y que vieran un poco, ¿no?, pues, las posibilidades que nos brinda la tecnología y que perdieran el miedo a utilizarla. Sí, bueno, nosotros desde el Tech Campus es un tema que nos toca muy de cerca, porque nosotros también queremos involucrar a las mujeres en el mundo de la tecnología y siempre las animamos a que se inscriban a este tipo de concursos. Entonces, seguramente habrán muchas que nos están viendo, ¿qué mensaje las mandarías? ¿Qué es lo que las dirías para que se animen, para que se quiten el miedo y digan, bueno, esto no es un mundo de hombres, vosotras también lo podéis hacer? Bueno, yo lo que digo siempre es que primero es probar, ¿no?, que hagan un taller, que hagan un código, que vean cómo ese código se transforma en algo real o que junten varios cables y se ve cómo se ilumina la luz, ¿no?, porque al final cuando empiezas a tocar es cuando ves que es posible, ¿no?, y pierdes ese miedo. Y una vez que ese miedo ya no existe, pues que al final, que si te gusta, ¿no?, porque al final la tecnología está en todos los ámbitos, está en la medicina, está en el arte, está, bueno, en todo este tiempo de la pandemia, ¿no?, hemos visto la importancia que ha tenido la tecnología, la investigación, ¿no?, para resolver todos los retos y los problemas que hay alrededor del mundo y entonces, pues que vean que es posible y que pueden hacer muchísimas cosas y que no es solo de chicos. Pues muy bien. Esther, tú eres maker, eres inventora, y hemos visto que has hecho muchísimas cosas. Uno de los proyectos en los que has participado es el proyecto de Eye of Oros, creo que lo he dicho bien, que fue un proyecto finalista de una hackathon de la NASA. Cuéntanos de qué va este proyecto. Sí, pues este proyecto al principio pues comenzó como un hackathon, en un hackathon de la NASA, como un dispositivo para que los astronautas cuando están en la nave, no en ingravidez, pues pudieran controlar objetos con la mirada. Sin embargo, pues luego vimos que, bueno, pues al final un astronauta pues tampoco es tan necesario y que podía ser útil para personas con discapacidad. Entonces, lo presentamos a un concurso que se llama Robotics for Good en Dubai y quedamos finalistas de ese concurso junto a universidades como el MIT, Stanford, Berkeley, Stanford, Berkeley, y quedamos entre los diez finalistas. Y consiste en unas gafas para controlar objetos, cosas que tengamos a nuestro alrededor con la mirada. Entonces, tiene dos cámaras, una cámara que te enseña lo que estás viendo a tu alrededor y otra cámara que te enfoca a la pupila del ojo. Entonces, el ojo tiene una propiedad que cuando tú estás mirando todo alrededor, pues no pasa nada, pero cuando te enfocas en algo concreto, pues hace como un clic del ratón. Si no, vibra y cuando te enfocas en algo, hace como un clic. Y entonces, gracias a eso, pues podíamos controlar objetos con la mirada. Entonces, si podéis poner el vídeo de Demoluz. Sí, el vídeo de Demoluz para que veamos un poco visualmente cómo funciona el Eye of Aorus. Vale, pues ahí podéis ver el ojo que está mirando a una imagen que se llama fiducial, que es como un código QR. Vale, entonces al mirar ese fiducial, pues le dice enciéndete luz o apágate luz, y entonces eso hace que se enciendan. Pues... Ahora, si ponéis el siguiente vídeo de Demo Teclado. Podemos ver el siguiente vídeo, el del teclado. Pues aquí, por ejemplo, pues en lugar de controlar una luz, pues tú podías escribir con la mirada como si fuera el swipe del teléfono móvil. Entonces, pues a través de mirar las letras, pues escribíamos Hello, Dubai. Y aquí lo que hacían los fiduciales, los códigos, era saber dónde estaba el teclado situado. Y si ponemos el último vídeo, el de Demo Silla, en este, hicimos un dispositivo para la silla, para controlar el joystick. Entonces, cuando tú mirabas derecha, izquierda, arriba o abajo, la silla se desplazaba. Si mirabas a la derecha, se desplazaba a la derecha. Si mirabas a la izquierda, a la izquierda. Si mirabas hacia arriba, ibas hacia adelante. Y si mirabas hacia abajo, pues la silla iba hacia atrás. Es súper, súper interesante, Esther. ¿En qué fase está el proyecto ahora mismo? Pues este proyecto lo presentamos en el concurso y ya después de presentarlo, pues se quedó parado. O sea, es open source, están todos los planos y todo libre en internet. Para que cualquier persona en cualquier parte del mundo lo pueda desarrollar. Pero nosotros, pues ya nos seguimos usando, nos seguimos con este proyecto desarrollándolo, pues porque al final tenía unos costos que nosotros no podíamos asumir y no continuamos. O sea, que cualquier persona que tenga una idea y que este proyecto pueda encajar en esa idea, ¿podría usarlo de manera completamente gratuita? Sí, si buscan Ioforus, Macaroni en internet, pues ahí están todos los planos, todo el código, todo el hardware para que otra persona pudiera replicarlo. Vale. Ahora una parte, ya es un poco por curiosidad, ¿no? Una hackathon de la NASA. Cuéntanos cómo fue la experiencia, porque me imagino que, bueno, la competencia era extraordinaria. Has comentado que estabais compitiendo contra gente de la MIT. Cuéntanos un poco cómo fue vuestro paso por esa hackathon. Bueno, lo del MIT fue un concurso de Dubai que no tiene que ver con el hackathon de la NASA. O sea, en el hackathon, pues tú tienes 48 horas para resolver un reto que te propongas. Pues en ese momento nos propusimos el reto que hablábamos de los astronautas en ingravidez y entonces, pues tenías 48 horas para desarrollarlo y hacer una presentación a nivel local, a nivel Aragón. Luego eso ya, los que pasan a nivel Aragón pasan a nivel internacional y tienes que hacer un vídeo en el que enseñas cómo se ha desarrollado el proyecto. Y entonces, pues a raíz de eso, pues ganamos la hackathon y yo empecé a trabajar en un trabajo y no pude ir, pero mis compañeros estuvieron allí en la NASA, pudieron ver las instalaciones, cómo trabajaban allí, y conocer a la gente de allí. Muy bien. Ahora vamos a hablar de otro proyecto que son los IFS. A mí, o sea, he tenido la oportunidad de ver vídeos y un poco una demostración en directo que nos has hecho antes y me parece súper chulo, que son unos pequeños robots. ¿Nos puedes hablar de los IFS? ¿Puedes hacernos una pequeña demostración y explicarnos en qué consiste? Sí, ahora, bueno, pues Dave's son una familia de robots para enseñar a programar a niños a partir de los tres años. Pues veíamos que había muchos robots para niños más mayores, ¿no? O juegos de programación a través de bloques en la pantalla, pero para niños cuando todavía no saben leer, pues no existía nada. Entonces, creamos estos robots que son una familia, ¿no? Ella es Holly y Liam, que son los padres, ¿no? Y luego está Emma y Noah, que son los bebés. Entonces, tienen sensores y actuadores y puedes programarlos. Les voy a hacer una pequeña demostración. ¿Vale? Tienen una serie de fichas, ¿vale? Se llaman DEIF por IF-D. Es la familia de los condicionales. En plan, pues, si apago la luz, entonces hace un ruido, ¿vale? Entonces tiene estas fichas que una son IF y otra son D para poder programarlos. Entonces, por ejemplo, ponemos esta ficha que es si me pones boca abajo, ¿vale? Entonces, enciende la luz roja. ¿Vale? Entonces, a ver. Cosas del director. Es normal, suele pasar. Vale, entonces, aquí lo tengo programado. Si me pones boca abajo, enciende la luz roja. Entonces, al ponerlo boca abajo, veis, se enciende. Porque, pues, tiene un sensor, ¿no? Que le dice en qué posición está el robot y, entonces, al ponerlo boca abajo, se enciende. O le puedes decir al otro, si me pones boca abajo, entonces suena una canción. No sé si te oye. Sí, 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 se escucha la canción. Tú le vas programando con las fichas lo que quieres que haga. Y luego también, pues, como suena una familia, ¿no? pues, se pueden comunicar entre ellos. Entonces, puedes hacer, digamos, decíamos, pues, puedes hacer un poco trastadas, ¿no? Entonces, le dice, uno lo pones detrás de la puerta y el otro te lo llevas. Entonces, le dices, si se mueve, pues, entonces, llama a mi hermana y la hermana dice, si mi hermano me llama, entonces, suena una alarma. Entonces, claro, pues, cuando tu madre entra en tu cuarto, pues, ya te avisa y entonces empieza a sonar. ¿Y cómo surgió la idea de crear los SIF, de crear a esta familia? Porque al final son una familia de robots. Pues, nosotros dábamos muchos talleres a niños, ¿no? Sobre todo, pues, a partir de seis años y enseñábamos programación, pero a veces era un poco complejo, ¿no? Entonces, decidimos, pues, hacer unos robots que fueran más sencillos para los niños para aprender programación y luego, cuando son tan pequeños que son más de tocar, de hacer las cosas con las manos, pues, veíamos muy útil que fuera un robot más tangible. Por eso dijimos de utilizar programación tangible para enseñar a los niños. ¿Crees, Esther, que este tipo de inventos o de recursos se deberían utilizar? Ahora estamos hablando de nuevos métodos de enseñanza, ¿crees que se debería integrar este tipo de herramientas en la enseñanza actual para facilitar un poco el aprendizaje de los niños? Sí, bueno, poco a poco se van, ¿no? utilizando estas herramientas, pero, pues, la verdad que cada vez más porque al final nosotros vemos los robots, ¿no? la tecnología como un medio, ¿no? para solucionar cosas. Entonces, es como que los niños, si lo utilizan, ¿no? desde pequeños, pues, pueden ver como la tecnología puede ser un medio para que consigan y solucionen problemas o retos, ¿no? Muy bien. Y ahora mismo los IFS, ¿dónde los podemos encontrar? Digamos que hay una familia que dice yo quiero que mi hijo o mi hija aprenda a programar con los IFS. ¿Están disponibles en alguna tienda online o en alguna tienda física? ¿O todavía está en fase de proyecto? Exactamente. O sea, hicimos una campaña de crowdfunding a nivel internacional para poderlos financiar. necesitamos pues alrededor de 300.000 euros para poder fabricar mil unidades pero pues nos quedamos en 100.000 y no pudimos sacarlos adelante. Entonces, de momento, estos son los únicos IFS que existen en la realidad y bueno, los utilizamos aquí en Zaragoza para hacer talleres pero no están disponibles. Bueno, esperemos que de aquí a un futuro cercano sí que estén disponibles porque yo, por ejemplo, a mí me hubiese gustado tener a los IFS cuando aprendí a programación en vez de estar con la pantalla en negro sobre blanco con el pascal ahí, pues yo creo que unos IFS hubiesen servido de mucho. Lo he visto y es súper divertido, súper fácil y muy interesante. ahora vamos a ir un poco a tu faceta de directora del Instituto Tecnológico de Aragón ¿vale? Seguramente mucha gente tiene una visión muy básica de lo que es el Instituto cuéntanos un poco a qué os dedicáis en qué proyectos participáis no sé a nivel de investigación qué estáis haciendo cuéntanos un poco más sobre el Instituto Tecnológico de Aragón? Pues digamos que antes yo me dedicaba más a mis proyectos a hacer que mis proyectos fueran realidad pues a partir de octubre empecé en el Instituto Tecnológico de Aragón como directora y ahora pues intento no ayudar a empresas a otros emprendedores a que hagan sus proyectos o mejoren sus empresas o las hagan más competitivas y bueno pues el Instituto lo que tiene son distintas tecnologías como pueden ser materiales tecnologías digitales Big Data Blockchain IoT electrónica de potencia y mecatrónica y robótica y entonces pues a partir de esas tecnologías nosotros conseguimos conocimientos sobre todo a través de Europa y proyectos europeos y todo ese conocimiento lo transferimos a las empresas sobre todo de Aragón pero también de todo el mundo para hacerlas más competitivas Sí Esther ¿qué beneficios tiene la digamos la innovación en las empresas para los emprendedores para las personas ¿qué beneficios crees que aporta la innovación tecnológica? Bueno yo siempre he dicho que la innovación es como parte de mí que al final todo lo que he hecho tiene la palabra innovación en todas las partes porque al final creo que la innovación es algo esencial que al final nos diferencia del resto de las empresas de las personas o de los emprendedores que es algo que está ahí que nos hace más competitivos que es como nuestro valor añadido que lo hace diferencial porque al final todas las empresas más o menos pueden hacer lo mismo pero cuando empiezan a innovar es cuando empiezan a hacer algo distinto al resto y que les hace ese valor también puede ser que les reduzca costes o que les haga más eficientes pero al final es algo que aporta valor al resto de los clientes entonces lo malo de la innovación no digamos malo entre comillas es que muchas veces no es algo que es para allá sino que es algo a largo plazo y que además tiene que ser constante que tenemos que tenerlo siempre y que ir cambiando porque al final bueno pues el mundo no cambia muy rápido y pues tienes que estar adelantándote antes de que cambie el mundo ¿Cuáles son actualmente los retos a los que os tenéis que enfrentar en el Instituto Tecnológico de Aragón? O incluso tú como maker ¿Cuáles son los retos a los que te tienes que enfrentar? Bueno pues al final digamos que es todo ese conocimiento que tenemos pues ¿Para qué? ¿Qué podemos solucionar con eso? Y entonces bueno pues las empresas o los emprendedores pues pueden digamos tener un conocimiento pero dices mi conocimiento ¿Cómo puede ir más allá en esa empresa? ¿Qué le puede hacer diferencial? Entonces un poco es ponernos en esa visión ¿No? del cliente y cómo podemos del cliente en nuestro caso la empresa ¿No? Y cómo podemos ver más allá de él y que nuestra tecnología y nuestro conocimiento le puede aportar más valor para hacerle más competitivo Sí A veces bueno por un poco la cultura ¿No? La gente está acostumbrada a trabajar de una forma o de otra y luego tener que adaptarse a las nuevas tecnologías o tener que implementar una cierta innovación es un proceso que suele ser largo y que supone también afrontar una serie de retos ¿Crees que se debería tener como unos pasos previos de adaptación o de preparar a la empresa o al emprendedor para poder para que al final esta implementación de la tecnología sea eficiente? Sí Bueno yo creo que al final todo lo hacemos las personas ¿No? El germen de las personas que tiene dentro entonces lo primero es que esa persona pues esté concienciada ¿No? de la importancia de la innovación o la importancia de la digitalización es decir bueno voy a apostar por esto porque creo firmemente en que esto va a beneficiar a mi empresa no lo voy a ver ahora pero lo veré entonces lo primero es eso decir o nosotros también ¿No? ayudar a esa persona a que esté concienciada de los beneficios que le va a traer innovar y no solo a él digamos sino que luego tiene que germinar ¿No? a las personas de su alrededor entonces eso al final es una de las cosas fundamentales y es una de las cosas pues que también trabajamos ¿No? pues a través también de formación de charlas ¿No? de que vean lo que se han hecho en otras empresas cómo se han transformado o cómo han diversificado productos para no solo estar en un mercado sino poder estar en varios y que bueno si algo no funciona pues me funcionará otra cosa cómo hacer las cosas de manera diferente para que no solo digamos lo vea él sino que también pues lo puedan ver todos Pues bueno yo creo que estamos todos disfrutando con la charla de Esther yo por lo menos y bueno vamos a pasar a la ronda de preguntas pero antes de pasar a las preguntas me gustaría Esther que lances un mensaje para todos aquellos makers que nos están viendo y que bueno quizás no terminan de animarse dales un consejo un mensaje de ánimo para que para que se lancen Bueno pues al final o sea yo no personalmente por todo lo que he vivido no pues que al final pues que si tienes ganas pues curiosidad no con iniciativa pues con esfuerzo encontrando personas no que al final pues son como tú o parecidas y que también tienen esas mismas ganas porque creo mucho en los equipos y que no puedes saber todo juntos se llega más lejos y que bueno que se aproveche también internet y que está el conocimiento compartido igual hasta tu equipo no solo está ahí sino que puede estar en distintas partes del mundo porque ahora con las videollamadas pues estoy ahí con vosotros podemos llegar a cualquier sitio y que entonces pues que vean que la palabra imposible no es tan imposible y que se puede llegar a donde nos propongamos vale pues entonces vamos a pasar a la ronda de preguntas recordar que puedes dejar vuestras preguntas en el chat box de nuestra página web entonces ya tengo un par de preguntas Esther la primera es ¿cómo haces para encontrar inversores para financiar tus proyectos? bueno pues ojalá encontrar inversores y no habrían salido algunos de los proyectos nosotros bueno hemos participado en varios concursos eso sí con los robots por ejemplo entonces por ejemplo ganamos un concurso de la revista el e-business que ganamos 20.000 euros entonces eso nos ayudó pues a hacer la parte de marketing a crear estos prototipos y entonces bueno nosotros nos hemos presentado muchos concursos otra cosa que hemos hecho es lanzar la campaña de crowdfunding que bueno pues a través de eso y a través de donaciones ¿no? de lo que hace la campaña de crowdfunding es que tú compras el producto antes de que esté fabricado entonces luego tú con ese dinero lo puedes construir y un año después te puede llegar y bueno luego están ya los inversores montamos también una academia para niños una academia de inventores que pues lo que hicimos es presentárselo a una empresa más grande en este caso la editorial Edelvives y entonces pues a ellos les gustó el proyecto y nos ayudaron a financiarlo y a hacerlo más escalable entonces pero bueno al final moviéndonos mucho yendo también a programas de emprendimiento que te ayudan también en el modelo de negocio y en el desarrollo y aprendiendo de todo lo que podíamos vale la siguiente pregunta es si impartes cursos online sobre robótica tienes algún canal de youtube o alguien de bueno la asociación de inventores que tenéis si tenéis algún si tenéis recursos online bueno mis compañeros que siguen con la academia de inventores durante este tiempo sí que han estado haciendo videotutoriales en youtube si pones academia de inventores pues ahí los puedes ver y bueno y luego desde el instituto tecnológico de Aragón estamos ahora trabajando en hacer formación online más específica y digamos no más para empresas perfiles más concretos pero todavía no los podemos sacar muy bien otra pregunta es bueno Patricia pone quiero saber si ser inventor es una profesión y cómo vive un inventor bueno una profesión no sé si lo llamaría profesión en sí digamos que al final te tienes que decantar por un producto o un negocio entonces bueno al principio digamos al final siempre estás creando o igual creas el producto pero luego creas las distintas formas de venderlo luego creas los distintos procesos para mejorarlo luego creas otros productos entonces bueno si lo ves así pues igual puede ser una profesión pero al final es como conocer un poquito de todo aprender un poquito de todo y compartir experiencias en equipo digamos bueno creo que me están llegando un montón de preguntas voy a intentar que en estos 10 minutos que nos quedan recoger todas otra pregunta es si crees que en el futuro los robots van a reemplazar a los hombres a los humanos bueno para eso la máquina del futuro que va a pasar lo que creo es que no tenemos que tener miedo a que las profesiones vayan cambiando y hay profesiones que serán más de robots pero se generarán otros empleos que puedan ayudar a esos robots pero al final las tareas más repetitivas pues tenemos que ver nuestro valor que es hacer las cosas de manera diferente porque tenemos cerebro y dejar al final a las máquinas para que para que hagan las tareas humanas que son repetitivas tal cual vale dos últimas preguntas una de ellas es ¿cómo haces para mantenerte motivada al no poder continuar con los proyectos por falta de fondos? bueno pues como me encanta crear e inventar y hacer cosas diferentes pues bueno vas haciendo ¿no? si no surge un proyecto pues surge otro y otras posibilidades lo que dicen también que es muy importante ¿no? es que no tienes que enamorarte de tu proyecto o de tu empresa porque puede cambiar puede pivotar o puede salir mal entonces que al final ¿no? es la ilusión y las ganas de hacer cosas y además hacer cosas que puedan ayudar a la gente en el caso de otros proyectos pues al final era de que las personas miran ¿no? las posibilidades de la tecnología y ahora como directora ¿no? pues ayudar a que empresas ¿no? pues vean la tecnología para de manera diferente para innovar y mejorar sus empresas bueno la última pregunta porque nos estamos quedando sin tiempo pero tengo un montón de preguntas la última creo que es más bien una petición que pone ¿podrías hacer un taller en Guinea? yo creo que es una invitación formal a que hagas un taller aquí en el Tech Campus bueno depende de lo que sea el taller pues sí puedo animarme a hacerlo claro vale bueno pues esto ha sido todo por hoy muchas gracias Esther Morao por estar hoy con nosotros y a toda la audiencia gracias por seguirnos un día más en la Speak Zone del Tech Campus recordad que mañana seguimos con más paneles de las cinco y media uno y otro a las siete de la tarde así que seguir con nosotros aquí en directo esto es el Tech Campus online gracias Esther y nos vemos pronto hasta luego muchas gracias hasta luego chau